Un trencito en Bahía Blanca, José Valencia, hijo del delantero colombiano que brilló en los años 90. Firmará el contrato a préstamo con el Auri Negro por un año con opción de compra. Perazzo lo estaba buscando, era una de las alternativas. Y finalmente parece que se va a poner la camiseta de Olimpo, ahora está de vacaciones. Recién se va a sumar al conjunto de Walter Perazzo a fines de diciembre para hacer la pretemporada de Mar del Plata. Valencia es nacido el 18 de diciembre de 1991 y en estos momentos estaba jugando en Estados Unidos en el Portland Timbers. Llegó junto a su representante que también tiene a Leonardo Gil y a Dylan Gizzi. Y también con Eduardo Lara quien lo dirigió en la selección sub-20 de Colombia. De allí también lo conoce justamente el técnico Auri Negro. El trencito que en algún momento se lo mencionó que hacía mucho, que no jugaba una buena cantidad de tiempo, por lo menos como titular. Sin embargo, ha sido la opción que eligió tanto el presidente Dania con el técnico Walter Perazzo. Y de esta manera es uno de los dos refuerzos que puede tener Olimpo para la próxima temporada, el torneo final que va a dar comienzo recién en febrero del año que viene. Y ahora empiezan a apuntarle todas las miradas a otro que ha jugado en Olimpo que es delantero y quieren que sea el sueño de Walter Perazzo. Gustavo Bou, que hoy está en la Liga de Ecuador, que tiene ganas de volver, pero que primero debe desvincularse de su equipo y arreglar con River para de esa manera poder hacerlo a préstamo. Olimpo ya tiene su primer refuerzo. Habrá que ver cuál es el otro que piensa traer, recordando que Olimpo en los promedios hoy estaría descendiendo. Tiene que hacer una muy buena segunda etapa del año para poder salvarse del descenso. Pese a que ya se está hablando de un torneo largo con 30 equipos a mediados del año que viene, pero bueno, lo importante y lo primordial es que Olimpo por lo menos permanezca y después se verá si el torneo se hace o no. Lo cierto es que, hablando del mismo equipo que le ganó Gode Cruz, podrían repetir y jugar el próximo lunes a partir de las 20.10 en la última fecha ante Colón y buscando llegar a los 23 puntos, casi lo que pidió Walter Perasso en el comienzo del torneo.